El náufrago renuncia al auxilio porque le han olvidado, esperanza contra toda esperanza. Bañada en agua de rosas y con los crímenes frescos en mis manos, sé lo indigna que soy. Se desatan los nudos, todo es ahora plano, tiene blandos los ojos y manchas en la piel, hay muertos diminutos. Hice que cayera la página sobre un sexo, sobre una de las maneras más precisas de estar viva. Parlen las dones la seva poesía tendra y forta. Després dos poemes, precisament dedicats a tot això que sempre estic tan en contra del qual tant parlem, l'opressió, les guerres... Un és dedicat als amics de Xile, a Rosobru, que és la pintora amiga meva, i a tots els familiars de Xile. Quins missatges frustrats ens omplen els ulls. Aterreix la por de tants esbrezers, les punxes s'arrapen a les mans, petits martiguis, flocs de llum, engrapades mentides en cada floc lluent. S'esllevissa les pans sense fi i les botes s'ensorren en el lloc de tants dies. L'ordre, un desgavell, un caos, de malediccions, d'enveges, tantes morts amb uns oberts que ens miren. Però encara floreixen geranis i heu cells que volen a mitja aire. Avui, 11 de setembre, sols el mar ens separa. En un principio, cuando se planteó hacer el archivo audiovisual, no existe... Bueno, evidentemente, estoy hablando del año 1999, principios del 2000. Los medios no eran los que hay hoy en día. Entonces, la CEC no podía pagar a los poetas para su filmación. Todos ellos, hay que decir absolutamente todos, les pareció una idea muy brillante, porque era ver al poeta recitar y al poeta hablar, que hay mucha gente que los ha leído pero no los ha oído recitar. Entonces, la idea les gustó a todos, no puedo decir que no, y todos accedieron a prestar-nos su imagen, su tiempo, a cambio de nada. Ara que llegiré un poema del meu primer guibre, setembre 30, que es Londres 1967, és a dir, la meva primera vegada a Londres, que és una mena de carta que no està dedicada a ningú, però que jo sé que l'escrivia per un meu gran amic, que es va morir a l'any 71, el Maria Vancecs, que també anava de poeta, però no va tenir temps de ser poeta i aquí he dedicat molts poemes. I és la meva topada, diguem, amb la ciutat de Londres, que és, encara avui dia, la ciutat que més estimo. Londres 1967. Aquí, amb aquesta gengua, et diria mandrosament, entre glob i glob de te, dear friend, i et duria l'arriba del temps i t'explicaria la tower i més crims que no s'hi van cometre. També t'agafaria de la mà i en el Reading Room del British t'ensenyaria que no hi ha cap guibre entre els milers de guibres que expliqui l'enveja del nostre poble. Veuries homes plens de saviesa, orfes de la pretensió dels nostres importants filòsofs de Vic. Veuries que tindries alta la mirada quan diguessis, fos a qui fos, que tu ets poeta, que tu vols ser poeta, que vols dir el que veus, el que desitges i els límits atrofiats de les persones i de les coses. Però tot d'una, i sense saber com, et trobaries a la Tate Gallery explicant història d'Espanya davant d'una tela d'antàpies. Contaries aquest anglès tan anglès que el teu pare, com tants pares, va anar a la guerra i que no vol parlar, i que no vol pensar, i que només sense paraules comprèn les ganes d'estrec de paradisos de vidre. També aniries a una tomba, en un cementiri avionyat, i veuries l'efígia barbada. Parlaries amb gent de guia on fos, et corprendria el dolor davant les tendetes pobres de Petit Coulain i t'adonaries que ser pobre és trist d'arreu. Sabates gastades que la gent compra, atmosfera de menjar putrefacte, però et sentiries tan lliure i feliç que no covejaries cap de l'ed de retorn si no t'esperessin els amics i les ràgues que volies estripar i tota la feina que et queda per fer. Es fa tard. En aquest parc ja queda poca gent. El metro estarà mig solitari i els carrers cantaran la inhumanitat de les grans ciutats. En algun d'ells, potser un amà criminal, llocarà sa de gala de la sang que voldria, profanament, beure. Ho diuen els diaris del vespre, i deu-se ser. Va a llegir un poema de mi segundo libro que se titula Límite humano y el poema es Fugacidad de lo terreno. Ahí se ve este aliento del principio que decía, donde el espíritu de Quevedo planea por todo el poema, pero el intento era escribir en metro sáfico, que es un metro bastante difícil, pero para mí tiene la ventaja de que no tiene rima. Fugacidad de lo terreno Todo es de polvo, soledad y ausencia. Todo es de niebla, oscuridad y miedo. Todo es de aire balanceo inútil sobre la tierra. Manos vacías que acarician viento, ojos que miran sin saberse ciegos, pies que caminan sobre el mismo trecho siempre de nuevo. Vemos sin ver y en la tiniebla estamos. Somos y somos lo que no sabemos. Hay en nosotros de la llama viva solo un reflejo. Caen los días en otoño eterno. Pasan las cosas entre sueño y sueño. Llega la noche de la muerte y calla nuestro silencio. Estás sola, pero no completamente a solas. ¿A quién harás cómplice de lo que no se puede conocer? Siente. Sabes de las trampas de los nombres, los mil reflejos que razonan, los avalorios imaginados por otros. Pero el viento nos empuja a la vida, más allá del cansancio y de la piel que se cuartea con los años. Fuerza de ser, a pesar de los errores. Y la esperanza nace en desamparo absoluto, encallada como balsa perdida. El náufrago renuncia al auxilio porque le han olvidado. Esperanza contra toda esperanza. Es el viaje del hombre noble, aquel que se va lejos para ganar un reino y volver después. Siempre volvemos a la casa del padre. Reloj de sol Sed de mis ojos, fluido que engarza el deseo con el misterio. ¿Por qué golpeas y aceleras el decir de palabras olvidadas en un camarote sin retorno? ¿Por qué me dejas a la intemperie con una taza de café en la mano? ¿Por qué me obligas a recordar el canto infantil acerca de un río? ¿Por qué te cuento retazos de mi infancia, atropelladamente, como si se me acabara el día, la tierra, la vida en este instante, en que eres presencia absoluta y yo me escondo? ¿Por qué te busco entre cientos de personas y me parece que tu voz es la de mi hija y es mi propia voz y tiemblo y lloro al oírla y no poder contestarte y no poder explicarte? Es la voz de mi intimidad más estricta, del ámbito más cercano a la locura, del desgarramiento de generaciones en el potro del dolor. Eres mi voz, mi vigilancia, el deseo de sol. Eres el mar que vi dieciséis días seguidos. Eres la madeja amarilla que intento desmadejar. De mi libro que acaba de aparecer y todos estábamos vivos, leeré este poema. Oye batir la sangre en el oído, reloj de los rincones interiores, topo que trabaja galerías, gorrión que corre ramas desnudas del tubo del ciprés. No sabe cómo de cálido es el manto de la tierra, cómo bordea o mueve piedrecillas, si en lugar más espacioso la madre amamanta topillos de la nueva camada, ciegos holisqueando. Cual la temperatura del hocico, de la ubre, ni cuánto tardan pétalos, hoja rizada del roble en ser materia del manto. Cuánto hueso de carnero, o cuervo, o plumas, en empastarse e ir bajando cubiertos de otro otoño. Nuevo corte de gente, mantillo, manto, maternidad, desde donde Perséfone lo mira, lo contempla en su corazón, sintiendo como late la sangre en el oído. El primer poema que voy a leer pertenece a mi primer libro, Mariposa en cenizas, que es de 1959 y se titula precisamente La extraña. Siempre fui una extraña. A veces me creía de la mano de todos, entre luces y sombras, mi voz entre las voces, y una amistad de corazón de pájaro empapaba mis manos. Y de pronto las cosas me volvieron la espalda, dejándome en el centro de una luz tan pálida, tan fría, como de hueso, como de peces recién muertos. Temblaba allí, miraba el detrás de las cosas, las nucas, las espaldas, los talones extraños, el confuso revés de las sonrisas, el secreto más triste y polvoriento que nadie se confiesa. No podía salir de aquella luz en la que nada aparecía ni era como antes. ¿Por qué yo? Se me helaban los labios de tristeza. Si existiera, sin mirarme existir, tal vez para tampoco. Cuando de nuevo la luz se hacía y mi cuerpo giraba de la mano de todos, entre luces y sombras, mi voz entre las voces, un lejano recuerdo me oprimía. Sigo siendo una extraña. Solo mirando en retrospectiva, he caído en la cuenta de que todos los poemas que he escrito hasta el momento se encaminan en una dirección, la de escribir como acto de supervivencia, donde lo real es algo inseguro que puede romperse con facilidad. Sobrevivir a la infancia y sus desventuras en el primer libro, La noche es una voz soñada, a la muerte del padre, en el sur hacia mí, y a ciertos aspectos del dolor, en el veneno y la piedra. Esta supervivencia implica ir en busca del pasado, del origen de las palabras fundadoras que aprendí en los cursos de recitado del Instituto Francés de Barcelona y en la redacción de la revista Hora de Poesía, que yo dirigía y que editaba mi padre. O bien encontrarse con la obra de los poetas centro y sur europeos o de las poetas americanas del siglo XX, las del norte y las del sur, así como con ciertas novelas en las que la lírica se había convertido en piedra de toque, como El bosque de la noche de Junavance. Todo ello para entender en primer lugar y para reconstruir el presente arrasado o devorado en segundo, y finalmente para asegurar o afianzar la supervivencia del futuro, es decir, para anclar en territorio firme. Pues si la clave que falta para completar tanto la explicación de la poesía como la de la vida es menos un secreto que una tarea, habrá que organizar continuamente la memoria para que el tiempo del hoy sea menos apresurado y crear un nuevo espacio, un nuevo curso de vivencias, en definitiva, un territorio inédito. Revivo una escena de hace años en el desierto del Hogar, en Argelia, tras dormir una noche en la falda de una duna. Los cuerpos del resto del grupo no se mueven y es imposible que un animal sea una rata del desierto que solo se aventuraría de noche o algún pájaro de incierta presencia en el declinar del día e inimaginable en el calor ya intenso del alba me hayan despertado con su paso. Escucho con atención ni un sonido y de repente se va desgranando una certeza, una posible comunión con este lugar de la tierra. Mis manos se hunden en la arena atenta a este silencio desvelado, a esta alianza con el entorno. Gozo de ello sentada, casi sin aliento. ¿Acaso no suceda de nuevo ni ahora ni nunca? Pero intentaré describir este soplo de silencio con palabras el resto de mi vida. Este espacio vulnerable, árido y amenazado por el que tomo partido por primera vez. Me quedo y escucho. Del poemario Cuántas llaves Galeones Cuando recogía la ropa deseé morirme. Luego llegaron ellos. No era posible una transfiguración de la realidad tan repentina. Una fisura desconocida fue hacia mis sienes y bloqueé mi mirada. Lo supe porque alguien pretendía que yo eligiera el vino en aquella secuencia. Me esforzaba cada instante en resultar ingeniosa y me salían de la boca preguntas como ¿Hay senderos? ¿Esto es real? Al mirarles bastante antes de que empezase todo yo notaba debilitarme. Sabía que un cambio, un repudio, algo demasiado reprimido les hacía sombra en los dedos. El ojo que no sostiene miradas, la tez que se oculta en sonrisa de tejado viejo. Hice que cayera la página sobre un sexo, sobre una de las maneras más precisas de estar viva. Yo era taquimecanógrafa en la audiencia provincial, pasabas a las diez con una mano ocupada, te irradiaban crispadas noches y tu cuerpo se proyectaba en mi ordenador como si fuese el fundamento de la pantalla. Eso hacía que un raro resplandor me cegara ante la taza de café. Ellos bajan hasta aquí y derraman sentimientos de candores repugnantes. Te tenía subrayada en el calendario para amenizar el día, como si el deseo de fuga me obligara a quedarme sentada en un estúpido encuadre limitado por una sensación y la lengua se me ponía curvada. Podrías hacer la prueba cuando pasas en el lejano ardor en que te mueves para que no me expliques que quizás lo hayas olvidado. ¿Qué es lo que se olvida? Una arcada de asco un día en pendiente galeones como sombras de un alma que ya no creen lo fugaz galeones que se olvidan con todo su volumen galeones tus ojos ¿Qué es lo que se olvida? ¿Qué es lo que se olvida? En Mário Sanpera y va fullejar el llibre va mirar aquest últim poema i va dir mira aquest poema jo el subscriuria i bé doncs es titula Ardit No t'espanti es el de Jai Nouvelle Jai Nouvelle es un mito de Nueva Guinea es la recreación de un personaje mítico es un mito de creación y por tanto yo lo he convertido en una especie de himno a los bosques porque Jai Nouvelle va en busca del señor de los bosques que es en realidad pues eso una cosmología digamos Llevo acostada largo tiempo en la orilla mis pechos son colinas cubiertas de hoja seca levanto la cabeza y me contemplo en mis muslos el vello a punto de ser bello me incorporo la hierba a punto de ser hierba doy un paso y despierto al agua a punto de ser agua se asusta un ave negra a punto de ser ave a punto de ser negra un resplandor me ciega el bosque me contempla a punto de ser bosque a punto de ser tuya llibres a una casa de pobres hablan con el cliente y piensan en sus cosas algunas con los pezones duros bajo el milagro de sus puntillas durante las tierras de Canaan llevas dentro el desierto no debiste mirar atrás que los pollos y los libros no es pepanyessin la niatras no es pepanyessin la niatras no es pepanyessin la niatras de canaan la niatras